de que la provincia de Espinar por primera vez tiene a una mujer alcaldesa, joven. Entonces, hermanas y hermanas, ahora me pasaré bien la cintura para poner en caminar los destinos de la provincia de Espinar, porque nuestros hermanos, ustedes, hermanos, hermanas, esperan un cambio. Por ello estamos comprometidos con el compromiso y con la lealtad hacia ustedes, hermanos y hermanas. En el distrito de Coporáquez hay varios proyectos, como es Huacayuyo, que va a beneficiar también a la provincia de Espinar, que también tiene que ser una realidad. Alto Condo, Sotocaya, tiene que ser una prioridad, porque es el desarrollo de ustedes, hermanos y hermanas. Y como provincia de Espinar estaremos mano a mano igualmente trabajando, no solamente como un distrito. ¡Eso es, Tokzora Alta! ¡T grandsUhavijos representantes de bolsa a Comunidad de Campinas! ¡Gracias, Tokzora Alta! ¡ 끝� Aña, 거야! Música Gracias, señoras y señores y caballeros, de manera de cantar, bailar a su comunidad de Totora Alta. Elis Puma es su presidente comunal, felicitarle a ellos. Ya estamos ya, las palabras de nuestros amigos, hermanos. El señor Vitariano, el señor Vitariano, ¿dónde está? Que pase aquí al estado oficial, que pase. El señor Vitariano está aquí, vamos a dar sus palabras, pero alguien nos ha contado, un pajarito de chichas, chichado, que hoy en día es un...